Representantes de los tres poderes del Estado, así como de los sectores obrero y patronal, se reunieron para instalar el Consejo de Coordinación para Implementar la Reforma al Nuevo Sistema de Justicia Laboral. La sesión fue presidida por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, quien destacó que la conformación del equipo de trabajo sentará las bases para comenzar a contar con esta ley antes de octubre de 2020. Durante la reunión, la magistrada Ada Cámara Vallejos explicó que esa reforma prevé que los conflictos laborales se resuelvan mediante conciliación antes de llegar a tribunales y que es requisito de admisibilidad que las partes dialoguen antes de llegar al procedimiento judicial. El presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Michel Salón Francis, se comprometió con difundir la reforma entre el sector que representa Notivision.